blog caribe. Sí, tu blog caribe viendo las letras que te toco. Mira, pero es de mil o dos mil voces, ¿cuántas voces son entonces? No, deben ser 173 entre los dos, lo que pasa es que la gente misma dijo que eran mil. Ok, y se quedó así. Sí, yo no sé, pero yo pienso que la gente no, o sea, decide agarrar los apodos ya puestos por ahí. Sí, el hombre de las mil caras. Las mil caras, las mil voces, no son mil, no son mil voces, ni mucho menos, pero bueno, le pusimos el de las dos mil porque ella es la dama de las mil voces. Ah, exactamente. Sí, la gente exagera, la gente ve un pocotón de gente en una calle y se veía dos millones de personas. Sí, lo dicen, no, no, yo vi ahí dos millones. Y otros dicen, mira, aquí no hay nadie. Eso es clásico, o sea, el decir, ahí no había un pelagato y de repente vienen 43 personas, que no es mucho, pero la gente dice, no había ni una sola persona, no había nadie. El redondeo es particular. ¿Eso es venezolano? Redondeamos a cero o a mil. ¿Eso será venezolano? No, yo creo que es la naturaleza humana, yo creo que es la naturaleza humana que además vemos lo que queremos ver. Ah, pero aquí nos gusta. O sea, fíjate con lo de Trump, ahorita una de las cosas que hemos discutido es que es cómo todo el mundo ve lo que quiere ver. Una gente vio que se echó salsetomate, otra gente vio que eso fue planificado, y digo, pero si, lo único que se ve es un video de un tipo que... ¿Pero dónde va a sacar Trump una bolsa salsetomate, chico? No, bueno, yo sí creo que... ¿No mataron el loco que le disparó? Yo sí creo que... No, claro, pero lo que te quiero decir es que cuando la gente quiere ver algo, la gente quiere ver una multitud, la gente quiere ver cero, también es en función de los deseos. Nosotros transformamos los deseos en hechos, en datos y estadísticas volando, sobre todo en esta época que todo el mundo pasó, el mismo día eran expertos en atentados y expertos en cómo organizar la Copa América. O sea, todo el mundo se volvió experto de repente. ¡Qué locura! Y en piercing. Y en piercing. Oye, ¿y vas a girar con este show? ¿Vas a otras ciudades? Nos quedan dos ciudades más, porque tenemos otro proyecto que empezó el año pasado, es un poco más nuevo que este, que se llama Por los Caminos Verdes. Ok. Con Amica Rivero. Con Amica Rivero. ¡Ay, qué maravilla! Entonces, danos la fecha antes de empezar este juego. Ah, yo no me acuerdo. No, bueno, yo la tengo por ahí. Yo la tengo por ahí. Yo la voy a buscar aquí. Sí. Tengo la producción. A ver. En Lechería. Ajá. Y en Margarita. Ajá. Este, tengo dos de las dos mil voces. Ok. Y, pero lo de Amílcar sí va a ser por allá, por octubre. Ah, no, entonces, para eso regresas. Ya, sí, sí. Eso es cuando las elecciones gringas. Capaz Amílcar ni lo dejan salir, después uno no sabe qué pasa con una vez que... Amílcar es ciudadano. Ah, Amílcar es ciudadano, ¿verdad? Ah, no, listo. Y ya vota. Y ya vota, ya, sí. No, no, no sé. Eso van a hacer buenos cuentos. Sí, sí. Eso va a agregarle, creo que, material al asunto, porque Amílcar tiene que ver con los cuentos de lo que es ser ciudadano gringo, después de haber vivido una campaña aquí, conocer lo que eran las campañas aquí, y luego ver lo que es la campaña allá. Bueno, pero de todos modos, yo te puedo decir la verdad, porque Amílcar es mentirosísimo. Ajá. Sí, y él te va a decir muchas cosas que son absolutamente inexactas, sobre todo si se trata de él. Ajá. Como, por ejemplo, que cómo sacó esa nacionalidad. O sea, espera tú que te diga, Amílcar, cómo la sacó. Y dice que por oído. Ah, ¿sí? Sí, que él oía las preguntas, porque él no tiene ni papa de inglés. Y entonces, como le preguntaron en inglés, él dice que por la entonación, él sabía más o menos cuál era la respuesta. No, no, no sabía. Y mostró el video de cuando era bonito, cuando hacía de angelito. Cuando tenía el corte de Totuma. El corte de Totuma. Fue el video que mostró para que le dieran la visa. Digo yo. Oye, ¿será que va a jugar Emilio o va a jugar el Junior? Porque a mí el Junior me dijo que quería jugar. Eh, bueno, todo depende. El Junior seguramente se trae más canciones que a mí. Digamos ya, eso sería un robo. Bueno, vamos a ver. A colocar los temas, generalmente yo termino jugando después porque no pego ninguno. Vamos, Junior, yo sé que tú puedes ganar. Entonces, esto es muy fácil, va a sonar Emilio Junior, el intro de una canción. Y ustedes tienen que adivinar cómo se llama la canción, quién la canta y si pueden cantar un pedacito, mucho mejor. Ok, vamos a ver. Ok. Rúgalo. Vamos, Joffrey. Claro que sí, ese es Mar Anthony. Ajá. Que es uno de los siete mares. Mar Anthony. Ahí están los de Rosa. ¿Qué necesitas que te diga? El compositor. No, no, hasta ahí está. ¿Quién es el compositor se lo sabe? Ese es un arreglo de Sergio George. Increíble, increíble, Junior. Hasta eso llegas tú. Está en el arreglo, está bien. Y después dice, ¿cuál caramelo tú? Tú lo vas a ver en qué es la página. Ahí. Ajá. Pero parece que la cambia siempre la letra. Ok, Junior, punto para el Junior, va ganando. Puntísimo para el Junior, vamos a ir a la siguiente. Ajá, te estás poniendo la música. Muy bien, la siguiente. Guns N' Roses. Su Chalamay. Su Chalamay. Punto, medio punto, medio punto. Junior, ¿he probado? Sí, definitivamente. Guns N' Roses era una muchacha originaria de Alemania. Increíble. Guns N' Roses. Guns N' Roses. La llamame Guns N' Roses. Ok. Que era Gonzala Rosa. Claro. Pero en alemán se dice Guns N' Roses. Ok, perfecto. No sabía ese dato, Junior. Fíjate tú. Todo lo que aprende la gente en este programa es increíble. Vamos, ajá. Vamos a escuchar la siguiente canción. Se mete en cada rincón. Las chicas del CAC. Las chicas del CAC. Ajá. Abro la nevera. No, no sé muy bien la letra. Ajá. Súbele pa' ver. Súbele la escalera. No mi cabello. Aunque no lo quiera. Veo en el espejo que no soy tan fea. Ajá. Voy a la cocina y abro la heladera. Esa canción se llama Tu Espejo Está Malo. Porque si lo ves y crees que no es tan fea. ¡Salud! Ese que lo rompieron. Ajá, Junior. Las chicas. Para mí me gusta más Juana la Cubana. Bueno, a mí no. En realidad, las chicas del CAC incluso cuando estaban jóvenes eran feas. Imagínate la hora fea y vieja. Unas nuevas que son súper lindas. Unas nuevas chicas del CAC. Pero lo canta también. No, sí canta, sí canta. Hay que decidir qué sacrifica uno. Ajá. Vamos con la otra. No, Miriam está muy bien todavía. Sí, Miriam la lleva. Ah, ese es Héctor Lavó. Ajá. Sí, señor. Y ese es un malandro que era muy amigo de Pedro Navaja. Ajá. El malandro sustado. Juanito Alimaño. Ese mismo, sí, señor. Ajá, ajá. ¿Conociste a Juanito Alimaño? Claro. Él se llamaba Juan Alí. ¿Ah, sí? Y tenía malas mañas. Ajá, ok. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Lo vieron practicando motopiruetas? Bueno, mira, no todos los pirueteros son malandros. Ajá. Hay unos que son asesinos incluso. Ajá, ajá. Con muchas malas hasta de calle, Juan. Ay, no puedo más. Ajá, lánzalo. Sí, pero... Bueno, aquí viene la ranchera. Esa es Rocío Durcal. Sí, señor. Rocío Durcal. ¿Cómo quisiera? Amor eterno. Sí, señor. Esa es la canción de... Hay un amor eterno. De la mamá, claro, la mamá. Sí, la mamá. La mamá. Pobrecita. Hay gente que es, digamos, de alguna forma, amigo de la mamá. Otros que son amantes de la mamá. Y otros que solo son aficionados a la mamá. ¿Dónde estás tú? ¿En qué grupo? En todos. Ok. Ok, tú te identificas con todo. Sí, yo me identifico. Claro, la gente del Medio Evo le dedicó un tema a la buena mamá. ¿Medio Evo? Sí, porque en realidad el Día de la Madre no existía una canción que reflejara el pensamiento de muchos de nosotros acerca de la mamá. Ok. El Medio Evo. Busquen, Grupo Medio Evo, una buena mamá. Ay, qué lindo, ¿vale? Qué hermoso. Un gran tema de producción de Solana. Próximo. Uno se aprende con el Junior. Ajá. ACDC. ACDC, Back in Black. No se tiene que saber la letra. Todo lo que tiene que hacer es... Y ya está, ya está listo. Esas guacharacas que me despiertan en la mañana cantan igualito. De hecho es que Back in Black significa guacharaca. ¿Ah, sí? Es una canción muy antigua. ¿Ah, sí? ¿De qué año? Porque eso es cuando operaban a la gente sin anestesia. ¿Cómo así? En vivo, o sea, esa era la voz que le salía. Próximo. Ajá. El Puma. El Puma, vamos. Dueño de ti. Dueño de ti. Vamos, Junior, cántala. Dueño de nada. Un Arlequín. Y aceptar. ¿Sabes de dónde vienen de los Arlequines, no? Ajá. De Nueva York, de Arlen. Ah, sí. De Arlen King. Y bueno, él se sentía un Arlequín. Sí, claro. Que viene a ser el rey de Arlen, el Arlequín. Con ese copetón. Ese es tremendo. Ese era el primer nombre que tenían los Globetrotters de Arlen. Vienen los Arlequines, pero no pegó. Sí, sí, sí. No pegó. Vamos a ver la siguiente. Está para bailar apretadito, Junior. Muchas cosas más. Ok, Juan Gabriel. Juan Graviel. Hasta que te conocí. Exacto, sí. Juan Graviel. Sí, señor. Tremendo. Hermano de Ana Graviel. Sí, sí, sí. Hermoso. Ella también es carácter. Es un dubo de la música, señor. Mejor dubo. Ajá. Amiga, tengo el corazón herido. Oye, muy bien. ¿Estás ronca o estás imitando? Estoy imitando. Ah, ok. Muy bien. Este es uno de los intros más largos en la historia de la música, ¿verdad? Sí, sí, señor. De hecho, las introducciones suelen ser rápidas. Pero en este caso... Estaba como seco. En este caso, como era Juan Gabriel, a él le costaba mucho introducir. Porque no era lo mismo. Sí, no era lo mismo. Cuando introduce el Puma, no es como cuando introduce a Juan Gabriel. No, claro que no. Imagínate tú el libro. Todos los libros hablan de la introducción. Es el primer tema de los libros. Qué maravilla. Oye, y tema favorito de Charlie Mata, este. Ah, sí, sí. Sí, sí, él le encanta. Sí, señor. Ajá. Y muy tarde comprendí... Eso es cuando no entiendes el chiste. Que no te debí amar. Vamos, Junior, vamos. Porque ahora... Pienso en ti... Más que ayer... Mucho más... Aparte que tú te sabes... Que Emilio se sabe la cabeza. Para, para, para. Para, sí, señor. El canción de la para, para. Pero rosas tú se miran. Lluvia. Ajá. El y Santiago. Lluvia. El y Santiago, sí. Vamos, Junior. Moviendo la espalda. Esa canción de Chile pueda cantarse así, ¿verdad? Lluvia. Sí, definitivamente. Pero recuerda que en, en... Allá en Puerto Rico, los Santiago son como los Pérez. ¿Cómo así? O sea, en la familia Santiago, todos cantan. Ah. Edith Santiago, Marvin Santiago, Santiago, Pepe Santiago. Todos ellos. Ellos son bendecidos, son santigados. Ay, qué lindo. Santiguados, perdón. Claro. Evidentemente. Muy bien, muy bien. Vamos con la siguiente, por favor. Ajá. Adolescentes. Pero ya no están adolescentes. No, no. Son los viejos adolescentes. El trompetita tiene 72 años. Con sus blue jeans apretaditos. Sí, señor. Me tengo que ir. Pero apretado por las várices. Claro. Tiene que ir a... Un blue jeans de compresión. Tiene que ir a cambiarse las medidas de compresión. El título es Me Tengo Que Ir. Me Tengo Que Ir. Ah, ok. Me Tengo Que Ir. Claro, pues en castellano antiguo, claro. Sí, señor. Muy antiguo. ¿A quién le cantarías tú este tema? Bueno, esa es una canción que cantaron muchas personas de la diáspora. Sí. Uy, sí. Ay, de una risa, pero no debería. Sí, pero bueno, es la lamentable realidad. Sí. Vamos a ver la siguiente. Madonna, Junior. La isla bonita. La isla bonita. Yo estuve en la isla bonita, en Belice. Parece mentira que una venta de hamburguesas produjera a esa cantante, ¿verdad? ¿Una venta de hamburguesas? ¿Cómo así? Madonna. Parece mentira, pues. O sea, a punta de hamburguesas lograron ese éxito. Qué maravilla, Junior. No sabía ese dato. Sí, increíble. Uno se aprende contigo. Qué bárbaro. Claro, claro. Impresionante. Ajá, next. A ver. Está esta niña. ¿Qué pasa de qué hacer? Me marchito. Selena. Selena, Selena. Selena. Prima de Elena. Apellido Nito. Selena Nito, claro. Selena Nito. ¿Cómo me duele? Señores, esa es la primera vez que llame esa canción. Ajá. Selena nunca se presentó con Nelson. ¿Cómo me duele? No, en realidad no coincidieron, pero no porque no quisieran. Ok. Bueno, porque Nelson él le tenía ganas. Sí, claro. Hablando de Nanito. Ajá. Qué bonito. Tu amor es un diario, pero lo que pasa es que no alcanzaba métricamente el verso, entonces le pusieron pediódico. Pediódico. Sí. Ok, sí. Lo de ayer, sí, sí. ¿Pediódico de ayer? Esto se originacionó en un pueblo donde nunca llegaba al tiempo el periódico. Ajá. Y entonces el camión se accidentaba y llegaba el día siguiente. Ajá, fíjate. Lamentablemente, eso es cosa de las noticias. Sí, hay gente que todavía está leyendo de Guaidó. Sí. Sí, sí, sí. A ver, la otra. Ay, por fin algo colombiano. Esa es Crisina Maica, ¿no? No, no, no. Esto es un hombre. Ah, ok, perdón. Digo yo. Te la despargaste, está como muy apretada. No vamos a poner... Darklyn Rodríguez, canta esta. Vamos a hablar, claro, no vamos a poner en duda nada de los sexos aquí porque es un tema elegido. Es un tema elegido, o sea, puede ser una persona asexual, obviamente. Exacto. Armando Rodríguez, chico. Ese es Armando Rodríguez donde lo paren. Claro. Primo de Puma. Sí, señor. Armando. Saludos, Armando. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, con esto cerramos, Chunio, ¿verdad? ¿Quién ganó aquí? A ver. El Chunio gana con siete puntos. Arrasó hoy. Lo que es el conocimiento. Claro, ¿no? Qué bello es estudiar, qué bello los libros. Siempre cultivándonos. ¿En qué te estás preparando últimamente? ¿En qué materias? Bueno, digamos que estuve en un examen de una materia en estos días. ¿Cuál? Fecal. Ah, claro. Sí, porque he estado con Dolores. Ah, retorcijones. No, Dolores del Río, que es una gran actriz mexicana quien todavía está viva. La gente piensa que murió, pero ella está viviendo en el mismo lugar con el cantante de Felipe Pirela. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí, con Carlos Gardel. ¿Ah, sí? Sí, señor. Y con otros muchos, con Juan Gabriel también. Ah, sí, que vale. Están vivos en un pueblito de Colombia. ¿Ah, sí? Perdidos en las montañas. Oye, qué bueno. Mando en plan de retiro. Mantienen a punta de café. Qué maravilla. Bueno, muy bien. Recuerden que pueden ver el show de las dos mil voces en Margarita y en Lecherías. Sí, señor. La fecha se las debemos. Arroba Emilio Lovera. O en la comedia local. En la comedia local. En la comedia local, sí, sí, sí. Te queremos. Junior. Y Emilio, ¿dónde está Emilio? Aquí, pero ustedes a quién invitaron. Claro. Esa es la broma de cuando tienes un personaje que es popular, ¿no? Oye, sí. Echa el chiste y si no es hecho el chiste. Y el Junior, que es mucho más interesante que tú, Emilio. Claro. No te lo dicen en la cara. El mío Lovera Oficial, OF. OF, sí. Ahí, o si no, la comedia local. La comedia local. Perfecto. Miren, se prepara algo para los 50 años de trayectoria artística. Tienes 42. O sea, ya tienes que ir pensando en los 45. Tengo como 8 años para pensarlo. Qué bien. Sí, sí. Pero, bueno, tal vez sea una, hacer una gira doble de lo de los 25. Ah, ok. O sea, hacerlo dos veces y... Mira, agárrate a la izquierda. Voltea tu momento y agárrate a la izquierda. Presígnate. Ah, ahorita es héroe porque se vaciló a alguien por ahí, pero... Sí, pero dale un besacito para que tú veas cómo lo recobres. Ay, Dios. Vamos hablando de lo que se está viendo. La inteligencia no se va a morir. No, no se va a morir. Vamos a hablar... Personaje referencial, muchachos. Cífrenlo ustedes. Búsquenla en la comedia local, arroba la comedia o en lacomedialocal.com. No, de por cierto, también están mis entradas para el domingo en Maracaibo. Aprovecho la cuña. Ah, bueno. Entonces, estás a coliar en esta entrevista también. También. Bocón. Yo no tengo personajes. Exactamente. Tengo Bocón, que surgió de Raquelita Castaños, que era mi inspiración de toda la vida. No, yo tuve una presentación, pero en la jefatura del recreo. Es un problema que tuve en el condominio. Entonces, me tengo que presentar toda la semana. Así que por ahí debo estar, muchachos. Qué bonito. Así decía Virgilio Galindo. Cuando lo presentaban. Bueno, con ustedes, un artista que no necesita presentación. Y ahí te agarré el micro. Algo que no necesito. Si no necesita la presentación, no estuviera presentándome todos los fines de semana aquí. Te amamos. Cerramos esta segunda hora. Ya venimos con la tercera. Este maratónico de Onda, la superestación.